Le acaba de dar a la señora Dorca Quesada Félix de Zapete Le acaba de dar una pensión de 190 mil pesos Pero ven acá, para que este traidor viva cómodo Para que Marino Zapete viva cómodo Nosotros nos gusta la chabacanería, nos gustan las fiestas, nos gustan las playas, nos gustan los fines de semana largo Ese es el pueblo dominicano, eso es lo que el dominicano gusta y vive Le gusta brincar, saltar el carnaval Y con la situación que está viviendo de salud Danilo Medina Hay mucha gente que se están haciendo ideas Y están haciéndose como alucinando De que quizás él puede estar interpretando De que esto es un circo Señores, con la salud no se juega La salud no se juega Nadie va a querer quizás identificarse y decir que se va a hacer el malo Porque eso es lo que anda allá en el populacho de la sociedad de abajo No, eso se está haciendo el enfermo Para evitar de que sea llamado los banquillos de los acusados No señores, así no Pero, pero el presidente Volvamos y reiteramos El presidente se le nota en su rostro que realmente está enfermo No, no, digo esto porque algunos amigos me tienen el celular fundido Y me están diciendo de que no, que eso es algo, un teatro No señores, con la salud no se juega Bueno ¿Por qué no se habla de esto? ¿De qué? Señor director Señor, yo le envíe agua ahí ¿De qué? ¿Por qué no se habla de esto? Usted que viene siempre con la suya ¿Por qué nosotros? Yo le he dicho aquí que tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando en nuestro alrededor ¿Por qué no se habla de esto? ¿Cuántos infelices? ¿Cuántas personas? Usted, usted mismo que vino aquí hablando y cuestionando ¿A quién? Las pensiones Yo, claro, cuestiono las pensiones ¿Y por qué usted no trajo esto a colación? Y la sigo cuestionando Usted que vive investigando, ese no Ese no, esa no es la foto Te envío la foto ahí de una dama Ponme la foto de la dama De los 190 mil pesos De los 190 mil pesos la esposa del colega Ah, pero tú sabes entonces que la esposa de Marino Zapete Ganando 45 mil pesos la pensionaron con 190 mil Entonces yo te digo a ti, es justo Con un traidor Para que este traidor viva cómodo Para que Marino Zapete viva cómodo Para que esté tranquilo ¿Y por qué tú no me pones la foto que tú tienes ahí de la dama? Pues yo te envío la foto ahí Traidor ¿Tú no quieres tapar también? A ver, dos mil, tres mil Son casi cuatro mil dólares, Montero Ahí está Y lo que no creen del decreto Es el decreto 80 del año 2023 Ahí está la señora La señora esposa Apellido Félix Ella Debe ser de felicidad Sí, debe ser de felicidad El apellido de la dama Ahí está ella Ahí está la señora De el traidor El vendepatria Marino Zapete Que el presidente de la república Le acaba de dar a la señora Dorca Quesada Félix De Zapete Le acaba de dar Una pensión De 190 mil pesos Pero ven acá Yo que me estaba quejando De que le dieron A los negociantes Sindicalistas Gabriel del Río El otro señor Que está ahí Que lo pensionaron Con 75 mil Y yo me estaba quejando Y un grupo de gente Estábano Señores Loco Por sacarnos la sangre Pero vamos a sacarnos la sangre Por esta injusticia Así es Porque esto es una injusticia Una señora Joven Póngale acá La foto otra vez Vamos a poner Mire Una señora joven Joven Vamos a ver Usted carnelero A nadie le amaga el dulce Usted le gusta estar investigando Que si tiene salud Que si no tiene salud Investigue Si la doña tiene 60 años o más Si la señora Ella me merece respeto Antigua de servicio El que no me merece respeto Es el sinvergüenza El esposo de ella Pero El traidor Marino Zapete Ahí le tenemos un videíto El señor director Que lo coloque Usted tiene un videíto Sí un videíto Muy bonito ahí ¿De ello? Bonito Sí, sí Vamos a ver Muy bonito ese videíto Entonces señores Este es un hombre ¿Por qué ponerle Casi cuatro veces más Lo que ella ganaba? Porque si usted lo va a pensionar Pensionarla con 50 60 mil pesos Pero no le vamos a poner Porque yo no le vamos a regalar Del Estado Dominicano Para que estén conspirando Su esposo Estén conspirando Con 190 mil pesos Cogiendo ese dinero Para conspirar En contra de la República Dominicana Esa es la doble moral Es que la señora Doca Quesada Félix de Zapete Es que ella no merece Tener 190 mil pesos Por Dios ¿Qué sabe usted? ¿Cuánto año yo trabajo en el Estado? Pero Montero ¿Cuánto año trabaja? Yo trabajé 21 ¿Y usted no merece? ¿Y usted cuánto trabaja? No, no, no Olvídese de mí Montero Es que eso no es a ella directamente A Marino Zapete Eso es un premio Que se le ha autorizado A Marino Zapete Entonces Esta sinvergüenza Rastrero Es Desgraciado Falta de gracia Es un desgraciado Ese mismo Que lo que vive es Atentando contra El pueblo dominicano Contra la soberanía Un elemento Que ustedes saben Lo que ha dicho Y lo que dice Cuando le tocan ese tema Ese tema Dominico Haitiano Él no lo toca Y cuando lo toca Lo toca a favor de ellos Que yo no sé qué Hace él Viviendo en la República Dominicana Marino Zapete Pero ¿Por qué señor director? Póngase el video ¿Te va a quedar con él? Traidor Ponte el video Pero Yo aquí Estoy como una guinea tueta Yo no creo en nadie ¿A qué? Aquí Yo no creo en nadie A usted también A usted le va a ofrecer También su pensioncita Pensión No De 100 mil ¿Usted no ha de 100 mil Y no le cae bien? Todavía no Yo estoy joven De 100 mil Pero si usted le for Todavía estoy productivo Vamos a ver el videíto ¿Y esto qué es? Sí, tú verás qué bonito Mira qué bello ¿Y qué es? Ahí están los periodistas Ahí están los nominados Y el ganador ¿El ganador de quién? Es Míralo Eh, marinito Y le ponen Pensión privilegiada Y le ponen de por vida Y le ponen de por vida Nada más Y nada menos Que a la señora Eh, Dorca La señora Dorca Y usted sabe La persona Que se han sacrificado En este país Que realmente Lo necesitan Realmente Pero yo conozco aquí Infelices Que andan detrás De 5 y 10 mil pesos De pensión ¿Y no se lo dan? ¿Quién? Se mueren Se mueren Sin embargo Estas personas Que lo único que hacen Es atentar contra La patria De Duarte Sánchez Mella Luperón Y otros patriotas Le ponen 190 mil pesos Pero esa señora ¿No llega a los 40 años? O si Ponga usted que tenga 50 años Pero por Dios ¿Por qué le van a dar 190 mil pesos? Si ella lo que estaba Cobrando En el ministerio De cultura 45 mil pesos Ella trabajaba En el gobierno pasado En Indotel Ella trabajaba En Indotel Esos son 4 mil dólares Señores ¿No son nada? No, pero Yo quiero un sola Allá Allá Oye, lo que te voy a decir Cuando tú me digas Una vaina así En la Cruz de Manzanillo Cuando tú Hables de esa forma Aquí Me voy a parar Con el micrófono Será que te voy a dar Un sola No, pero Si, un cuarto de violencia Como usted dice, señor No ¿Usted sabe cuánto? ¿Cuántas personas Le pueden dar De 10 mil pesos? Con eso no A 19 personas Correcto Y a 10 mil pesos Esa muchacha Esa joven Es una niña Esa joven Es una niña Es una niña La esposa Del traidor Marino Zapete Y le pusieron de pensión 190 mil pesos Muy buena Yo quiero un sola Allá Acerca de la Cruz de Manzanillo Yo quiero un sola Pero esa es la recompensa Por todos los Como él defiende Este gobierno Esa es la recompensa Que se le otorga a él A través de su esposa Realmente ¿Cuál? Gracias por ver el video.